Por 14 años este hombre estuvo al mando del Ministerio del Interior en Cienfuegos. Tuvo la responsabilidad de proteger al líder de la revolución en reiteradas visitas a Cienfuegos. Pero este 25 de noviembre le sorprendió con la noticia de la desaparición física de Fidel. Sin duda, un gran dolor. Pero es impactante, es impactante. Y más quien tuvo la oportunidad como yo de conocer personalmente al comandante, de saber sus ideas, de su forma tan gentil, tan caballerosa, de expresarse para con uno. Fidel es un concentrado de Martín, de Máximo Gómez y de Maceo. Perdurará el legado del líder histórico de la revolución cubana en las nuevas generaciones por sus enseñanzas en todas las esferas de la vida. Desde Cienfuegos, para el Sistema Informativo de la Traducción Cubana, Primitivo Gonzalo.